Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, el primer video de esta semana Antes que nada quiero decir muchísimas gracias por la aceptación, por todo el apoyo que se me ha dado en el canal Uno de mis sueños era llegar a o cerrar este año 2018 con al menos mil suscriptores La verdad lo veía muy lejos cuando empecé De hecho cuando llegué en agosto, septiembre que se estancó un poco mi canal en esos meses Dije para mí ya va a ser un poco imposible Y me han cerrado la boca porque gracias a ustedes estoy creciendo Y ya casi llego a los mil, estoy a poco, estoy a muy muy poco, estoy a la mitad de los 900 Un poquito más para abajo, pero estoy casi llegando Entonces quiero agradecerles y si es la primera vez que ves un video mío Por favor suscríbete y ayúdame a que esta comunidad crezca cada vez más, ¿vale? Y dicho esto pues ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy El día de hoy vamos a hablar lo que viene a ser la Red Bull Bueno, lo malo, lo pésimo, la sorpresa y todo, todo el freestyle que se desbordó En esta competencia Bueno, yo solo he visto dos Red Bulls en vivo, por así decirlo Que fue la del año pasado y esta Entre esas dos hay un gran muro Porque la verdad creo que esta Red Bull Tuvo un nivel de principio a fin tremendo O sea, los cruces tremendos, todo fue tremendo O sea, la verdad es que tuvo mucho mucho nivel esta final internacional en Argentina El público se comportó también muy bien, hay que destacar y más adelante hablaremos de eso Pero la verdad en términos generales creo que fue un público bastante bueno Creo que fue una competencia totalmente redonda y que va a ser muy complicado Supere, vale, la verdad estoy ansioso para que ya sea la siguiente y acaba de terminar esta También ya sabemos que en el 2019 se va a llevar o la sede va a ser España Así que pues nada, hay que esperar y ver qué pasa con esta final internacional Pero bueno, nos centraremos en la del 2018 En esta donde acaba de salir campeón WOS Un digno campeón que mostró un nivel tremendo de principio a fin Viniendo de menos a más tal vez, obviamente Pero bueno, vamos a comentar primero los cruces que se vivieron en los octavos de final Donde se fueron varios de mis gallos La verdad es que quería que varios de los que se quedaban en primera ronda llegaran más lejos Lamentablemente no se les pudo dar Así que no sé si ponga imágenes de video detrás de fondo de pantalla O mientras comente o algo Porque sí, sí vale la pena La primera batalla fue la de Cadete vs Balleste La verdad es que dos favoritos para el público por así decirlo Para que llegaran lejos Lamentablemente uno se tenía que ir En esta ocasión le tocó a Cadete Una batalla bastante igualada Donde Balleste sin réplica Pues pasó al final de cuentas Algo que quería destacar es que en algún punto de la batalla me perdí Porque la música se escuchaba un poco más alto Que no sé si era mi audio o no sé Pero se escuchaba un poco más y me costó un poco de trabajo escuchar bien las rimas Pero fuera de eso fue una gran batalla Después aquí hubo un controversial No me voy a ir en orden de las batallas Porque hicieron ahí un relajo Se fueron de un lado, luego del otro, luego del otro Y luego al final terminaron repitiendo O sea fue un rollo bastante extraño Pero bueno así que los voy a ir comentando Conforme los tengo aquí anotados Porque obviamente hice mi tarea y estuve al pendiente Jericho vs Pepe Grillo Una batalla bastante buena Donde al final Pepe Grillo Pues pasó a la siguiente ronda También sin réplica Jericho lo hizo bien Pero al final de cuentas Pepe Grillo y su estilo Pasaron a la siguiente Después Woss vs Raptor Una batalla que la verdad No esperaba en primera ronda Porque yo tenía como favorito A Woss y también tenía como favorito personal A Raptor Pero bueno Muchos lo toman como un acto suicida Y la verdad es que sí Cuando él le tocó pasar a Raptor Para elegir a contra quien quería ir Tenía a RBC Digo RBS De Costa Rica me parece que es También tenía asesino Y tenía a Woss Tenía esos tres espacios Yo pienso Bueno hay muchas teorías alrededor de esto De lo que pensaba Raptor O lo que pensó Unos decían que porque era un acto suicida Otros que porque pues Es chido enfrentarte contra el favorito Para que así no lo agarres en su mejor nivel También porque estaría frío No sé no sé Algunas cosas A lo que a mí también me pudo haber pasado por la mente Cuando hizo eso Fue que no quería enfrentarse primero a Asesino Porque sería un asesino contra Raptor En primera ronda ¿Te imaginas México contra México? Que se enfrenten Como que no queda ¿no? Y en la siguiente Y Arby es No sé A lo mejor dijo Pues en la siguiente Si paso A la siguiente también me toca contra Contra Asesino Y la verdad es que prefiero Que los dos mexicanos Lleguemos a la final De un lado y del otro ¿no? Eso me pudo haber pasado Por la cabeza a mí Pero al final de cuentas Quien sabe que es lo que pensó En ese momento Fue Fue Raptor Pero lamentablemente pues Se tuvo que ir por Woz Y pues le salió mal Le salió mal la jugada Porque en la primer round Creo que hizo una batalla Bastante, bastante buena Igualando Y yo creo que hasta superando Por un poco a Woz Pero lamentablemente En el segundo minuto de él Cometió un error garrafal Que fue no agarrar bien la base Y esto le dio entrada a Woz A que lo terminara de destrozar Y obviamente cuando le das Esa oportunidad a un asesino Ahora sí que Como Woz A un gallo como Woz Pues permitir esos errores Lamentablemente le costó caro Y ese error le pesó A Raptor ¿Vale? Después Neon contra Letras Neon lo hizo bien Pero Letras Puff Arrasó La verdad es que Hizo fiel a su estilo Yo tenía como favorito También a Letras Porque me gusta como freestyle Y pues le pasó por encima A Neon Además de que conectó Muy bien con el público Y terminó pues Decantándose la batalla Para él Switch vs Bennett Bennett Espectacular En sus dos minutos Esta temática de palabras Le vino como anillo al dedo Porque él es un estructurador profesional O sea Esta batalla Simplemente borró Switch Lamentablemente hizo lo que pudo Pero Mató en directo Switch O sea Fue una bestialidad Lo que hizo Bennett En sus dos minutos No tengo ni como describirlo No tengo ni como describirlo ¿Vale? Después una batalla Bastante Es que se esperaba Una batalla Bastante buena Y que al final Y que al final terminó En una polémica Desmotivó Yo creo que un poco arcano Pero bueno Al final de cuentas Él hizo su chamba Él hizo Él fue a freestylear Y lo que ocurra después Lo que los jueces voten Eso ya no es problema suyo Este Lo hizo muy bien No quiero decir que no lo hizo bien Pero si fue una batalla Bastante polémica Donde Lamentablemente Uno de los representantes Del País local El país Al filtrón Pues se termina yendo ¿No? Como es Dozer Y es un MC Bastante Bastante querido Después RBS O RBS Como le quieran llamar Contra Indico Una gran batalla Con flow de Indico La verdad Esta batalla No esperaba mucho Pero fue una gran Gran batalla Un tremendo nivel Como les digo De personas Que O MCs Que eran desconocidos Al menos para mi Y que me demostraron Que Que el ser desconocido No quiere decir Que sea malo ¿Vale? Porque das una sorpresa Y es tremendo Tremenda batalla Donde al final de cuentas El flow de Indico Termino por decantar La batalla Este Donde se dio aquí Una réplica Y en esa réplica Se hizo mucha mención A Duki Pero todo eso Al final Valió Porque Indico Se llevó la batalla ¿Vale? Y luego otra batalla Que creen que es A lo mejor polémica Un poco Este Fue la de Asesino Contra Jace Muchos decían que Podía ser réplica Yo creo que si Pudo haber sido réplica Pero de eso A que haya sido una polémica Que Asesino haya pasado No creo Lo hizo muy bien La verdad Para mi lo hizo Bastante Bastante Bien Desde un principio Este Asesino Demostrando porque Era el actual campeón O hasta en ese momento El que era el campeón Básicamente Pero creo Creo que Lo hizo bastante Bastante bien El mismo El mismo al final Al final de la batalla Pedía una réplica Porque creía Que era una réplica Y la verdad Es que Jace Lo hizo muy bien Es como se le debe De plantar cara A un campeón Como se le debe De plantar cara A un verdadero MC A un gallo Como Asesino Este Y se fue con la frente En alto Jace Lamentablemente Pues le tocó Asesino Y si Hubiera dado Yo una réplica Pero Creo que al final De cuentas Asesino Fue justo Ganador Y esto fue lo que Nos dejó En los octavos O sea Hay tanto material De donde cortar Que un video No me alcanza Pero Lamentablemente Solo le quiero Dedicar un video Para no meter Tantas imágenes De Red Bull Porque ya saben Que Red Bull A mi me lo Termina baneando Directo a los cuartos De final Donde Balleste Se enfrentó Contra Pepe Grillo Wos contra Letra Indico contra Asesino Y Bennett Contra Arcano Duelo de compatriotas Pero vamos Una por una Primero Balleste Contra Pepe Grillo Tremendo nivel De Balleste Yo al principio En la batalla Que tuvo Contra Cadete Lo vi Bien Pero regular Y en esta batalla Hizo un acto De presencia Fue brillante Fue una actuación Básicamente Con la temática La dominó Bastante bien De principio a fin Le pasó por encima A Pepe Grillo Imagínate pasarle Por encima A Pepe Grillo Que es un en sí Muy bueno Y yo a Balleste No lo conocía tanto Los comentaristas Decían que Que si era bueno La verdad Es que creo Que lo hizo Muy muy bien Y le pasó Por encima A Pepe Grillo Después Woz contra Letra Favoritismo Contra alguien Que se ganó El público En las partidas Pasadas ¿Vale? Partidas Como si esto fuera Gaming Pero bueno La sorpresa O revelación Que fue Letra La verdad Fue una gran batalla Pero al final De cuentas La temática La ayudó más A Woz Más bien La supo aprovechar Mejor No es que le haya ayudado Sino que la supo Aprovechar mejor Y al final Terminó decantándose Por Woz La verdad Es que lo hizo muy bien Le pasó por arriba A Letras Que no terminó De encajar Para mí ¿Vale? Lo había hecho muy bien Pero pues lamentablemente Le tocó con El favorito Y una bestia Del freestyle Después vamos A la de Bennett Contra Arcano Un duelo Donde al final De cuentas Creo que No terminó De encajar Bien Arcano Lo hizo bien Pero no me convenció Tanto En cambio Bennett y su estructura Compleja Devastaron Devastaron A Arcano Y bueno Fue una imparcialidad Fue 3 votos Para Bennett Contra 2 Para Arcano Este O sea que no fue Tan disparejo La opinión De los jueces Ni nada de eso Pero este No le alcanzó Arcano Para sacar La réplica Donde yo creo Que Bennett pasa Limpiamente Y muy muy bien ¿Vale? Y la última batalla Pero no por eso Menos importante Indico contra Asesino Flow contra Punchline Pues el punch aplastó Al Flow Y así Asesino Logró pasar A la semifinal Este No digo que fue fácil Pero Relativamente No le costó tanto trabajo Como contra Jace Para mí ¿Vale? Y bueno Esto nos deja Las semifinales Balleste contra Wast Y la de Asesino Contra Bennett Balleste Wast Tremendo 4x4 En acapella La verdad Es que lo hizo Bastante Bastante Bien Balleste Pero al final De cuentas Wast Lo superó No creo que por mucho Yo creo que en esta batalla Tal vez hubiera dado Yo una réplica La verdad es que Creo que el público No sé si influyó Un poco Porque obviamente Le gritaban A todos los MC Se portó muy bien El público Pero a Wast Obviamente Le gritaban Todavía más ¿Vale? Esto no lo llamo Como favoritismo Sino es como Algo lógico Obviamente Si va tu representante Más fuerte Y local Pues obviamente Le van a gritar más Pero creo que al final De cuentas Balleste Le terminó pesando Ese escenario Y no supo Cómo controlarlo Y al final De cuentas Se quebró Porque no hay Otra palabra Que lo describa Que se quebró Contra el público Y contra Wast Y pues terminó Dándole el pase A Wast ¿Vale? Luego asesino Contra Bennett Una batalla Tremenda O sea Fue Una Tremenda Batalla Donde al final De cuentas Pasó Directo Asesino Pero Quiero resaltar Que aquí A pesar de que La experiencia Jugó a favor Asesino Y supo aprovecharla No quiere decir Que el nivel Mostrado por Bennett Haya sido malo Al contrario Fue Brutal Fue muy Muy bueno Y siento Que le costó Bastante Asesino Pero Pues se la llevó Sin réplica Y justo No justo Porque Hizo Una asesinada Básicamente Ahí hizo Unas maniobras Con Con el skate Que terminó Por volver Loca A la gente Fue Fue Un tremendo Una presencia De asesino Bastante Bastante Buena ¿Vale? Eso nos deja Con la batalla Por el tercer Y cuarto Puesto Entre Bennett Y Balleste Y la final Que ya se esperaba Yo creo que Todo mundo O al menos Yo y muchos De los que estamos En el medio En el medio Como si ya Fuera parte De ellos Ni me han de Conocer Yo creo que Ya se esperaba Bastante Yo lo pronestiqué Que la final Iba a ser Asesino Was Bennett Contra Balleste Duelo De estructuras Creo que fue Un acto Suicida Retar de esa Manera A Bennett Por parte De Balleste Una apuesta Bastante Arriesgada Pero al final Le funcionó Porque la estructura De Fue muy espectacular La estructura Siempre ha sido así Pero Son espectaculares Las estructuras Que maneja Bennett Pero El Punchline Que le Le agregó Balleste A su estilo Estructurístico Fue bastante Letal Y le hizo Bastante daño A Bennett Donde Terminó Decantándose En la batalla Por Balleste Algo que Dijeron los comentaristas Y que yo no sabía Pero ahora lo sé Es que Bennett dijo Que él ya no iba A repetir Nacional La única forma De que volviera A competir En la Red Bull Iba a ser Si quedaba en Tercer Segundo Primer lugar Si pasaba directamente A la Internacional Que ya no era Su motivación Y ya no era Su intención Más bien Volver a competir En Red Bull Pero Viendo que La sede Va a ser en España Supongo que Puede que ahí Lo Lo recapacite De aquí a un año Falta mucho tiempo Y puede pasar Cualquier cosa Yo espero Que Que no se Decline así Y que Vuelva a participar Porque la verdad Lo hizo Brutal Y ahora si Vamos con el platillo fuerte El El postre La cúspide De esta De esta competencia Que es la final Internacional Entre Asesino Y Woz Una batalla Que yo creo Que ya Todo el público Todo mundo Se esperaba Se especulaba Y se pronosticaba Donde al final Se terminó Dando Y fue Una batalla Muy Muy Buena Un batallón Yo diría Donde al final Se le da Sin réplica Hacia el lado De Woz O los comentaristas Que estaban Decían que era Para Woz Siento Siento yo No se Este es mi punto de vista Esta es mi apreciación Ellos tienen una apreciación Yo tengo otra Los jueces otra Ustedes otra Pero siento que Pudo haber sido Una réplica Siento que La gente Le gritaba Obviamente Mucho más A Woz Pero siento que Asesino Lo hizo Bastante Bastante Bien Creo que Los jueces Si le dieron El veredicto A Woz Fue Justo Pero también Hubiera sido Justo Una réplica Porque Lo hizo Bastante bien Ok No hizo Gritar a las masas Pero era obvio Si eres local Y eres favorito Pues obviamente Le iban a gritar más Entonces yo creo Que tal vez Se pudieron Decantar un poco Por Woz Por el hecho Del factor público Pero Siento que Una réplica Hubiera estado bien Porque Si lo analizan bien Creo que Asesino No lo hizo mal Lo hizo muy Muy bien Y Yo me esperaba Una réplica Vale Ey 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 Yo quiero hacer Un paréntesis aquí Porque la verdad Viendo bien La batalla Creo que Hubiera sido Una réplica O incluso Se le hubiera Dado a Asesino O sea No hubiera estado Tan descabellado La idea de Asesino Pero creo Que al final de cuentas Woz También lo hizo Muy bien Pero yo si hubiera Dado réplica O desde mi punto De vista Hubiera sido Asesino También un justo Ganador Pero bueno Las cosas se dieron Así Y no hay que No hay modo De cambiarlas No digo que fue Tongo Pero Digo que Si esperaba Una réplica Vale Al final Creo que El karma De no haberle dado Réplica Contra Jace Le tomó En contra Ahora Contra Woz No sé Déjenlo ahí Pero ustedes También pueden Darme su opinión La verdad Es que Lo bueno Lo bueno De esta Red Bull Tremendo nivel Tremendo nivel Por los 16 participantes Les digo Una Lamentable Que se haya terminado Tan rápido Lamentable Que se hayan ido Bastantes De mis favoritos Y lamentable Que se hayan ido Los que se fueron En primeras rondas Porque fue Un nivel Espectacular De principio A fin Ninguna batalla Me aburrió Ninguna batalla Me durmió Los juegos Se comportaron A la altura Los competidores Estuvieron a la altura El público Estuvo a la altura Así que quiero Reconocer A Argentina Por la sede Por el carisma Por el cariño Por todo Porque esto Creo que Es como La Red Bull Que todos queremos ver Esto es la competencia Que todos queremos ver Esto es lo que Todos los demás MCs deberían de ver Porque muchos No entran a Red Bull Por cualquier factor Que está arreglado Factor Factor localía Factor juez Factor malos resultados Y esta edición De Red Bull 2018 Creo que me ha parecido La mejor Y los comentaristas Que tienen más experiencia Lo dijeron Que por mucho Ha sido la Red Bull La mejor Red Bull De la historia ¿Vale? Ahora Como sorpresas Pues Hubo muchas sorpresas El caso de Letras Que sorprendió bastante Lamentablemente Se enfrentó Contra Woz Y cayó El tercer lugar Tal vez si me sorprendió Porque no estaba En mis pronósticos Balleste Pero es porque Yo no conocía Este MC da el todo Yo pronosticaba Un Bennett Un Jace Un Arkano Un Raptor Personas que yo ya conocía Pero personas que no conocía Pues no Entonces para mi Una sorpresa Pues pudo haber sido Balleste Pero a lo mejor Para ti no Porque ya lo conocías Pero si me sorprendió Bueno la sorpresa Que si puedo destacar Es el tremendo nivel O sea El nivel lo pongo En lo bueno En la sorpresa Porque como dije al principio El hecho de ser desconocido No quiere decir que sea malo Sino todo lo contrario O sea Puede sorprender Como en esta ocasión Me sorprendió a mi Grata Gratamente Entonces en términos generales Una gran Una gran Final internacional Un digno Ahora un digno Campeón Woz Donde vino de menos A más como les digo Pero en todas sus batallas Demostró que siempre fue Fue mejor que sus rivales Y que tenía enfrente Un muro Tremendo Llamado asesino Pero que siento Que el factor Público Le jugó a favor Obviamente Como la localía La supo aprovechar Y como yo había Dicho desde un principio Que Que Woz En su casa Se crece bastante Si de por si Es un tremendo Freestyler En casa Es brutal La verdad es que No tengo mucho que añadir A esta Red Bull Me pareció bastante redonda Bastante buena Con polémica Con sorpresas Con alto nivel Con gritos Con ruido Con todo O sea Todo estuvo a la altura De esta competencia Y Y pues sin más Sin nada más que añadir Yo solo te puedo pedir a ti Que me ayudes con tu opinión Aquí abajo Que me digas Que te pareció Si vi Que polémica hubo para ti Que mal resultado hubo para ti Que esperaste De la Red Bull Que te pareció Que no te pareció No se Lo que tu quieras Puedes dejarme aquí En los comentarios Para retroalimentarnos Porque al final de cuentas Quiero que esta comunidad Sea así De retroalimentarnos Con respeto siempre Y Y ustedes Apoyarme a mi Con ideas Y yo apoyarlos a ustedes Con ideas Y así mismo Crear una comunión Entre nosotros Vale Y entre ustedes también Vale Pues Para que todo esto crezca Y pues nada Solo te puedo volver a invitar A que te suscribas Aquí abajo Actives la campanita Para que veas Todo el contenido Cuando yo subo video Pues ahí Youtube te notifique Y también te dejo En la parte de acá abajo De mi inscripción Mis redes sociales Que son Twitter E Instagram Donde estuve súper activo En esta Red Bull Lamentablemente No pude ser en vivo Y no va a haber reacción Porque siempre me tumban A mi los videos Y la neta Es como que muy cansado A ver Reaccionar A una batalla Y que al final de cuentas No se suba Porque Youtube No te lo permite Pero bueno Aquí está al menos Lo que yo Mi opinión Acerca de esto No quería dejar Sin video de Red Bull Porque Pero